Gracias, señora presidenta. Señora Monserrat, yo vengo aquí cada miércoles a cumplir con mis obligaciones en esta sesión de control con el máximo respeto institucional y político a su persona. Pero es que usted hace unas preguntas. Francamente, yo no lo sé, pero intuyo que los miércoles entre las nueve y cuarto y las nueve y media muchos están al límite cuando la escuchan a usted. Gracias.